Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Estamos con nuestras lecturas semanales de exparejas y el turno en esta ocasión es para ti, Tauro. Así que, bueno, pues si tú eres Tauro, Soluna o Ascendente, vamos a ver cómo está tu personita especial. Vamos a ver primero cómo está en su vida actual, luego respondemos ocho preguntas y finalmente te saco un mensaje del oráculo del amor. Vamos a ver, Tauro, Soluna o Ascendente y su expareja o Tormento. Tenemos Tauro, Soluna o Ascendente y su expareja o Tormento. Tenemos la luna, tenemos el paje de oros y tenemos el juicio. Bueno, pues si estamos en una lectura de exparejas, Tauro, creo que te salió el premio mayor porque después de un tiempo de oscuridad, de un tiempo de confusión, creo que esta persona termina por comunicarse contigo, por enviarte un mensaje, pero un mensaje que además es claro, contundente, preciso y con una propuesta. Y esa propuesta me parece que tiene que ver con el retorno de esa persona a tu vida porque esta carta, aun cuando no tenga ese nombre, pero es el arcano mayor 20, es el juicio. Y aquí nos invita a hacer una revisión con contemplación de lo que hemos vivido con esta persona. Esta persona estuvo confundida, nos va a buscar y yo creo que sí nos va a proponer un retorno, pero aquí qué es lo que te dicen los ángeles, porque hay que tomar en consideración que este tarot que estoy utilizando es de tu ángel de la guarda y es tu ángel de la guarda el que te está hablando. Entonces te dice, ten cuidado, revisa, porque esta persona retorna, pero ahora tú revisa si esa persona debe estar en tu vida o no. Pero ten contemplación, ten compasión contigo mismo, no con esa persona. Ponte en primer lugar y di, esta persona me trata bien, esta persona me conviene y dependiendo de las respuestas que tú te des, bueno, pues toma una decisión porque esta persona va a retornar. Vamos a ver cómo está esa persona en tu vida actual, en su vida actual. Tenemos el 7 de copas, tenemos la luna, tenemos el 4 de bastos. El diablo, la justicia y el paje de copas. En el fondo de la lectura tenemos un 2 de espadas. Pues mira, yo te diría que aquí efectivamente se van a invertir los papeles. Y si en algún momento tú suplicaste, tú lloraste, tú pediste a esta persona que no se fuera, creo que ahora será esa persona quien le toque conquistarte, quien le toque hacer esa labor de volver a recuperar la relación. Y eso, pues yo creo que te va a mantener a ti inestable. Por eso es por lo que el ángel te pide que hagas una revisión de verdad, de si verdaderamente te conviene o no. Porque yo creo que cuando tú veas esta situación, tú mismo te vas a plantear ¿me conviene o no me conviene retornar a esta relación? Yo te puedo decir que esta persona sí tiene sentimientos, pero esos sentimientos tienen ciertos bloqueos. Porque tal vez el ángel de la guarda lo que te pide es que tú hagas esta revisión. Porque estamos hablando de una persona que tiende a ilusionarse, pero que cuando consigue el tener ese objeto de ilusión, se confunde. Se confunde, creo que es una persona que aunque tiene sentimientos, se enfoca mucho más en todo lo que tiene que ver con la parte íntima, con la parte festiva. Creo que es una persona que con todo y que tiene sentimientos, pues le cuesta mucho trabajo el poder establecerse en una relación de manera sólida y de manera concreta. Es una persona que tiene un gran deseo por ti. Creo que además del deseo de la atracción física tan grande que siente por ti, pues también hay cierta codependencia de esta persona. Y creo que esta persona está en tu vida para mostrarte una lección. Yo creo que tú tienes que aprender a ser compasivo contigo mismo, hacer ese juicio en el que tú digas voy a emitir sentencia, pero esa sentencia siempre tiene que ser favorable para mí. Yo siempre tengo que salir beneficiado de esa sentencia, sin pasar por encima de nadie, pero yo me tengo que ubicar en el primer lugar. Entonces piensa bien, Tauro, si esta persona le viene bien a tu vida. Piensa bien si te hace feliz, pero te hace feliz verdaderamente desde el alma, no desde el ego. Sí, sí va a venir esta persona, va a venir a expresarte tus sentimientos. Tienes ciertos bloqueos todavía y esos bloqueos tienen que ver con que es una persona que le cuesta trabajo establecerse, pero por lo menos creo que tú vas a tener la satisfacción de que esta persona retorne, te busque, te ruegue, te corteje, tenga detalles contigo para recuperar la relación. Ahora vamos a responder a las ocho preguntas que se hacen con mayor frecuencia en una lectura personalizada. Vamos a ver, pensamiento, el cinco de oros, sentimientos, la muerte, acciones presentes, el ermitaño, acciones futuras, el siete de espadas. ¿Qué haría que esta persona retornara a tu vida? La estrella, porque no está contigo, tenemos el caballero de bastos. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? Tenemos el loco. ¿Existen posibilidades de un acercamiento o una reconciliación? Tenemos el rey de oros. Pues mira, esa posibilidad sí existe, pero ahora entiendo por qué los ángeles se están pidiendo que tú hagas una revisión que sea benéfica para ti, que veas si a esta persona le viene bien a tu vida o no. En el fondo de la lectura tengo el mundo y el mundo nos habla de una recompensa a sufrimientos del pasado. A mí me parece que el rompimiento con esta persona te ha dejado una enorme lección de vida. Ahora eres mucho más sabio, eres mucho más sabia que antes y creo que tú estás dispuesto o dispuesta a cerrar ciclos y creo que sea una decisión o la otra, cerrar este ciclo o abrirlo nuevamente, pues para ti viene una recompensa por parte del universo. Esta persona sí piensa en ti, sabe perfectamente desde su mente, está plenamente consciente de que en su momento no te valoró, de que en su momento puso una barrera y que por más que tú trataste de penetrar esa barrera, no lograste hacerlo. Los sentimientos de esta persona yo te diría que se están transformando. Yo te dije ahí bloqueos en los sentimientos de esta persona, pero los tiene, porque teníamos un paje de copas en la parte relativa a la lectura de su situación actual. Pero esos sentimientos se están transformando, puede ser que desaparezcan los bloqueos más adelante. La actitud de esta persona en el presente es la de alejarse. Esta persona no termina de abrirse a pesar de que nos va a buscar, pero nos está dando los detalles de cómo está en este momento y en este momento la vemos distante, la vemos dándonos la espalda, como que buscando otra dirección, otro rumbo. En un futuro tenemos que tener cuidado porque tenemos el 7 de espadas. El 7 de espadas nos habla de que, pues es una persona en la que no podemos confiar. Fíjate que cuando salió la lectura general, la primera carta era un 7 de copas y el 7 de copas nos habla de una persona que se ilusiona y así como se desilusiona, como se ilusiona, se desilusiona. Y aquí tengo un 7 de espadas. Entonces creo que esta persona se mantiene alejada, que mientras está alejado de ti, pues siente que te extraña, siente que te ama, siente la ansiedad de buscarte. Cuando llega a ti, vuelve a poner distancia de por medio. Entonces tú tienes que cuidar esta situación para no salir lastimado. ¿Qué es lo que haría que esta persona venga a ti de una manera correcta? Tenemos la estrella. Yo te diría que la actitud de esta persona tiene mucho que ver con una persona que tiene una herida emocional. Entonces yo creo que lo que esta persona tiene que hacer en primer término es sanarse a sí mismo, sanar su autoestima para poder amarse primero a sí mismo y después amar a las personas que lo rodean. Permíteme un segundo, vamos a esperar a que pase la ambulancia. ¿Por qué no está contigo? Tenemos un caballero de bastos. Esta persona no está contigo todavía a pesar de saber que se ha portado mal porque necesita sentir que te va a perder. Sí te va a buscar porque de hecho ya está de alguna manera el aviso en el tarot de que te va a buscar, pero creo que lo va a hacer. Algo va a ser el detonante que le va a hacer pensar que te puede perder y es cuando va a venir a ti. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? El deseo de arriesgarse, el deseo de emprender de nueva cuenta una relación contigo, el deseo de apostar sus sentimientos a esta relación. ¿Existen posibilidades de una reconciliación? Claro que sí, está en tus manos, Tauro. Tenemos un rey de oros que te está representando a ti. Tú tienes todas las, los haces bajo la manga. Tú vas a decidir si retornas o si no retornas. ¿Qué haces con esta persona? Pero de que esta persona retorna, claro que lo va a hacer. Ahora vamos a sacarte un consejo del oráculo del amor. Tenemos un pequeño corazoncito aquí y lo demás está en blanco. Esto me habla de que nosotros en algún momento con esta persona pusimos toda nuestra atención, todo nuestro foco en el área amorosa. Y yo creo que el hecho de que nos aparezca esta imagen es una invitación para decirte que nunca vuelvas a hacer lo mismo, Tauro. De aquí en adelante procura que esta hoja que está en blanco y que únicamente tiene un corazón en el centro de la página esté ahora un signo de pesos por aquí para que cuides tu economía. Por aquí esté una casa que represente tu familia. Por acá está tu empresa. Perdón, tu trabajo. Perdón, tu trabajo, tus amigos. Pero procura iluminar este lienzo en blanco con otras actividades, con otros intereses. Nunca pongas todos los huevos en la misma canasta porque si esa canasta se cae, se rompen y te quedas sin nada. Entonces tienes que tratar de hacer tu vida, enfocarla en otras cuestiones que no sean solamente el amor. Ahora vamos a ver qué te dice el oráculo. Te dice, la respuesta es más que obvia. Quizá no la quieras ver, pero tú ya la sabes. Mejor consulta otra cosa. Bueno, yo te dije, esta persona va a retornar, pero a ti te están invitando a hacer una revisión. Y tú tienes la última palabra, Tauro. Tú sabes si a esta persona le viene bien a tu vida. Nosotros podemos engañar a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestro jefe, a todos, pero a nosotros mismos no. Tú tienes la respuesta. Tú sabrás qué vas a hacer con esta persona. Hasta qué punto te conviene y hasta qué punto no. Bueno, pues muchísimas gracias, Tauro. Tauro.